Bueno, en realidad fue un solo caso. Una persona, un adulto mayor, que ingresó con sintomatología, estuvo internado en el área de terapia intensiva, tratamiento, y estamos esperando confirmación del Instituto Malbrán, que va a demorar yo calculo unos 10 días más todavía. ¿Tenían otro antecedente de Patagones anterior a este? Sí, sí, pero no nuestro, es decir, un paciente que fue atendido en el Pedro Ecai. ¿Y cómo es el cuadro? ¿Cómo ingresa esta persona? Bueno, con sintomatología febril, dolor generalizado en todo el cuerpo y con el antecedente de haber consumido embutidos. ¿Es común la patología? A ver... ¿En su gestión o en el hospital Sati? No, hace mucho tiempo que nosotros no veíamos. Lo que pasa es que en zonas rurales, en zonas donde se faena, se hacen embutidos caseros y demás, a veces no se toma la precaución de mandar el estudio a un veterinario para que evalúen que tenga el parásito, no, y bueno, pasan estas cosas. ¿El estado de este paciente? Bien, bien, está ya de alta, no habría problema. ¿Se ha agilizado el tema de los turnos en este nuevo sistema que han implementado o no? ¿Cuál es el resultado de unos días? No, mirá, hoy, es decir, la semana que viene se empezó con las cargas, hubo problemas por la condición climática con el viento, la conexión a internet desde Buenos Aires, así que hoy estábamos optimizando todo, ya mañana se comienza a cargar con el nuevo sistema, el 29 está previsto una carga fuerte de turnos, así que calculamos, como habíamos dicho en un principio, que si no es la primera, segunda semana de septiembre, ya estaría el sistema funcionando a pleno. ¿Lo mismo para los consultorios de rápida atención o esto es aparte? No, eso es aparte, es decir, si bien se quería alargar todo junto, se priorizó comenzar con el consultorio de pediatría, de pronta atención, porque entendíamos que era una demanda que nos debíamos dar una respuesta, y bueno, que no estuviera pendiente tanto de lo que es la parte tecnológica. Se habían designado dos pediatras nuevos, es decir, el staff de pediatría hoy es de 14 profesionales, entendíamos y el servicio entendió que era un número suficiente como para poder tomar este desafío, que es tener 12 horas de atención pediátrica a las personas que demanden en el día la atención.